Música Volvemos también presentes en cada una de las consecuencias y los incendios También es muy importante decirles el apoyo Que no podamos saber un singulatro Música Música Y hoy pues está presente en este desfile conmemorativo de la revolución mexicana El Honorable Cuerpo de Bomberos Y seguimos admirando la participación del Honorable Cuerpo de Bomberos Aquí de nuestra ciudad donde destacamos la participación Como la mejor banda de guerra la que han presentado Bomberos A nivel nacional y lo obtuvieron Música 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 A ver el aplauso para los bomberos que nos hacen otra demostración Música 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 Y como cada uno lo despide, pues agradecemos la participación del Honorable Cuerpo de Romeros de Cajén. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.